Hola, muy buenas. El producto que tenemos aquí es una recortadora facial 4 en 1, con 4 cabezales distintos para recortarnos los pelos de la nariz, de las cejas, de las patillas y de la barba. Viene de la marca Sporman y vamos a ver cómo viene por dentro. Aquí nos encontramos la recortadora, una bolsita para su transporte cuando la queramos llevar de viaje. Y aquí vendrán las instrucciones. Vienen en inglés y en chino. Bien, pues aquí está la máquina. Funciona con batería y se recarga mediante la corriente eléctrica. Aquí tenemos el cargador. Vale, aquí esto iría enchufar. Cuando se quede sin batería, lo enchufamos aquí detrás y lo cargamos en la pared. No sé si vendrá con un poquito de batería. Vamos a probar. Sí. Aquí veis que viene con un poquito de batería. Como hemos dicho, bueno, también trae un peine para su limpieza. Este es el tapón de la recortadora. Y como hemos dicho, es 4 en 1 porque trae 4 tipos de cabezales diferentes. Aquí tenéis el primero que trae puesto, que es para recortar los pelos de la nariz. Vale, nos metemos esto en la nariz y nos recorta los pelos. Y se quita y se pone muy fácil. Girando un poquito, lo quitamos. Y ponemos lo siguiente. Ponemos y giramos y ya se queda bien sujeto. Vale, este es para las patillas. Con esto nos podemos perfilar. Es bastante pequeñito. Ideal para perfilarnos las patillas y ponerla a la altura que queramos. Este es para las cejas. Veis que trae incorporado un peine. Trae este peine incorporado para, evidentemente, no dejarnos sin cejas. Dejarla a una altura adecuada. Y el último es para la barba. Vale, y esto nos va a afitar la barba. Nada, es un aparato bastante útil que nos permitirá recortar nuestro vello facial y dejarnos perfecto.